Ven, dile a la muchacha lo que ustedes van a hacer, ven, dile. Una palomita y vamos a hacer... ¿Para qué? Una pijamada. Es verdad, mi amor. Sí, porque necesitamos palomitas para hacer una pijamada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ven a la cara! Buenos días, mis amores. Bienvenidos sean otra vez a mi canal. Gracias por estar ahí siempre presente. Gracias por apoyarme. Bendiciones para todos. Que la gracia de Dios entre a cada uno de sus hogares. Hoy y siempre. Chicas, hoy estoy preparando un cafecito. ¡Ay, mis amores! Discúlpenme que yo no les había podido grabar más. Cuando le dije que Jayme estaba llamando esta mañana, lo que pasa es que he estado moviéndome tanto. Yo le dije, ¡Ay, Michael! Pero yo no le he grabado a las chicas. Saluda a las chicas, Michael. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Pues bien, les decía que yo no les había grabado más. Porque nos hemos movido tanto. Ahora vamos a ir aquí. Les voy a mostrar. Vamos a llegar a comprarle una cosa al pollito. A K-Mart. Que él necesita. Bueno, imagínate, mi hijo. Pues bien, que él necesita. Entonces vamos a llegar aquí. A ver si lo conseguimos, ¿eh? Déjenme mostrarles. Cómo son los precios aquí de los juguetes. A las muchachas que no viven aquí en el país. Vamos a ver. Que hace mucho que yo no compro eso. ¡Ay, me duele por aquí! Estoy estresada, muchachos. Estoy un poco estresada. Y por mí me quise abrir. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. ¡Ay, chicas! Aquí es... ¿Qué pasó, Michael? No, no, no. ¿Cómo sucede esto? Aquí estamos. Vamos a ver. ¡Ay, qué feo ese muñeco! ¡Qué feo! No me gusta. Bueno, ellos tienen un especial con ese muñeco. Dicen 949 pesos. Miren qué feito que está. No me gusta. ¡Ah, mírenlo aquí! Este es el juguete para el pollito. ¡Ay, no! ¡Ay, pero este juguete está caro! ¡Ay, santísimo! ¿Puesta 40 dólares? ¡No! Cuesta 4,950 pesos. Ese es el juego, Michael. Mira ese. Ese cuesta 6,000. 6,000. Pero él está muy chiquito para ponerlo ahí en eso. ¡Ay, Dios mío! Pero, señores. Vamos a seguir viendo. Pero eso fue lo que vinimos a buscar, mi hijo. Cógelo que yo te lo descuento. ¿Eh? Pero con eso compro yo lo en Amazon. Llévala. Sí, mírala acá. Chequéalo. A ver, dice Michael que está caro. Pero aunque fiche el fray. El fiche el fray. Y pesa, déjame verlo. Bueno, chicas. Optamos por comprarle uno de estos. Porque él no tiene. Para ponerle la musiquita. Tiene como una musiquita. Y le da vuelta a los muñequitos. Él se puede entretener con eso. Porque Michael dice que aquel en Amazon cuesta 40 dólares. Que son como 2,000 y algo de peso. Él dice que con lo que él compra, dos de aquello. Aquí nada más compra uno solo. Exactamente. Sí. Entonces le vamos a llevar este. ¿Verdad? Porque es que el niño no tiene con qué entretenerse. No tiene ninguna musiquita en su cuna. Así él lo deja hacer algo a esos muchachos. Este niño no deja que hagan nada. Porque es lo que quiere estar cargado. Pero nos vamos a llevar este. Vamos. Ay, mira la vaca Lola. Esa no es la vaca Lola. Ay, la vaca Lola. La vaca Lola. Tiene cacho y tiene cola. Oiga que tiene cacho y tiene cola. Pero no tiene música, mi hija. ¿Tú oyes? No. Es mejor que tú le compres ese que tú tienes. Porque es que no tiene cosas. Ah, pero mira ese. Mira ese. ¿Qué es lo que dice? Sí. Es un piano. Es un piano. Es un piano. Mira, ve. Ay, la bicicleta de aquí. Déjame ver chequear aquí en el mundo del juguete. No, no sabe usar nada de esto. Vamos a ver esto, Michael. Espérate. Ay, qué chula está esa bicicleta, Michael. Mira qué linda. Yo estaba pensando eso, Michael. Chicas, estamos aquí En el centro de la ciudad La ciudad aquí en Santo Domingo es muy bonita Hay muchos edificios altísimos También hay muchas torres Siempre le mostramos lo que son los barrios Que es por donde vivimos Pero aquí hay muchas torres muy bonitas En la ciudad, en el centro de la ciudad Ahora vamos a mostrarles a Gire Un regalillo que le trajimos al pollillo Lo quiero probar de una vez Pero Gire, mire el otro Sí, pero es que esta me interesa mucho ¡Ay, Michael, no! Ven, enganchame Y ahora voy a repetir el otro con este puerto ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esto es tu pantalón como una mochila Como esto por el frente Así Apriétamelo Montame a mi chichi aquí Esto es grande De esta cosa Dice Michael Ahora va a ir a tapo Va a querer que el muchachito Tener el muchachito cargado Todo el tiempo Ya me lo apreté aquí atrás Es aquí atrás Es aquí que falta Tienen que agarrar esto Para que se ponga Mire, perdón Me ponete el otro broche Oye como suena estupando Engánchamelo Ven, ponmelo ahí Entra en los piecitos Floja lo primero ahí En el cosa de arriba En ese Señor, estamos viendo este vicio Que tenía Gire Del canguro del bebé Mírenla como está Fajado Déjalo así ahí Ven Pómalo ahí Pómalo ahí Ay, gordo Ay, gordo Dale, dale Dale para abajo Mi amor Ay, qué lindo Ay, yo no lo dejara solo Chica, vean eso Pero vean eso Dime Hay que agarrarlo Michael Hay que agarrarlo siempre Aunque se tenga eso Mira eso Mira, mira Saludo Me estoy comiendo la cangurera Ay, los niños Y entonces usted Ay, Dios Pero que estoy chiquito todavía Para meterme ahí Yo estoy muy pequeño No, no me gusta esa idea De ese coso ahí ¿En dónde? Porque él va a estar comiéndose eso Se lo va a trabar Se le tapa Mira eso Mira eso Mira Y entonces Y entonces Y entonces Ay, yo no Mira, él se está chupando eso Queima, pero Dios mío Chupame Ponle algo ahí Gire Esa cosa Para que no se lo chupe Una toallita Una toallita La toallita Ustedes tenían que leer el manual primero Antes de meter muchachos ahí adentro Ay, Dios mío Esto es un espectáculo Yo creo que sí Es para agarrarlo ahí Michael Esto es un espectáculo Agarra el muchacho Agárralo Ay, ay, ay Muchachos están aquí adentro Papá Chicas, aquí tenemos a Michael Retirándole El plástico A las patas Porque les voy a mostrar ahora Cómo quedó de lindo Este comedor Sí, ¿verdad Michael? Dile a la chica Lo lindo que ha quedado Perfecto Me sorprendió Me sorprendió Porque ella lo mandó a hacer A su manera Personalizado O sea, yo hice la base La base fue No fue una base que yo encontré Sino que yo la mandé a hacer Y el vidrio lo compró aparte también Exactamente Ay, pero yo estoy emocionada chicas Porque se ve tan lindo Se ve hermoso Ya van a ver Ya van a ver Ya van a ver Chicas, y miren mi comedor Miren qué bello quedó Wow, me encantó Miren, esa es la base Como pueden ver Esa es la base La base, como les dije La mandé a hacer yo Aparte de economizarme Un gran dinero Porque déjenme decirles Que me economicé un dinero Uf La mitad de lo que me costaba la mesa Pagué por esta Que la mandé a hacer Me encanta Miren, todavía está sucia Pero yo estoy desesperada Yo dije Ay no, yo quiero enseñársela a las chicas También le puse La puse el cristal al revés Porque ese biselado Va para Volteado para arriba Miren qué belleza Chicas Miren qué lindo Hay que prender más luces Prendan más luces Para que se vea bien Vamos a mostrarles Espérense Vamos a mostrar Ay, di que amarilla Ay, se puso amarilla No, no me gusta que se vea amarilla En el video no se ve bien Blanca La más blanca ponla ¿Se la más blanca? No La otra, dale Pon la más blanca La más Esta Ay, Dios Qué bello Miren qué hermoso Está mi comedor ¿Vieron? Ah, yo les dije Ya por lo menos preparé el comedor Estas no son las cortinas Que van ahí Yo voy a poner otras cortinas Pero por el momento Se van a quedar esas Se ven como Como un poquito Como si fuera ¿Y por qué se ve amarillo? Será por el reflejo de De No sé si sería el reflejo del cuadro Miren esas flores Qué hermosas están Les cuento que esas flores Yo las compré En la tienda Donde fui a comprar Las lámparas Y esas rosas Parecen originales Porque de ese lado Se siente como si fuera de verdad Pero Ay, Dios mío Y miren Ustedes recuerdan eso Ese jarrón imponente Y hermoso Que yo compré En Marshall De Manhattan ¿Eh? Díganme ustedes Ahora miren Ay, Dios mío Mis amores Miren qué linda Que quedó Qué bonito Que quedó el comedor Está lindo, ¿verdad? Pues si les gustó Déjenlo en los comentarios Mis amores Déjenlo en los comentarios Me apena un poco Que no voy a poder Miren, esto fue Esto fue lo de los baños También yo se los voy a mostrar Les voy a mostrar En el video de mañana Cómo quedaron los baños O sea En el próximo video Les mostraré Cómo quedaron los baños Esas son las La mampara Que tenía puesta En la bañera La apoyé ahí Porque no tengo otro sitio Donde apoyarla Pero Uy, uy, uy Qué linda Que me quedó Ay, estoy contenta Estoy feliz Feliz, feliz Mis amores Díganme ustedes Y pónganmelo ahí Díganme si les gustó Chicas, chicas, chicas Les cuento Que ahora voy para Para Villaduarte Villaduarte Es donde vive mi padre Y voy para allá Ahora Ay, Dios mío Ese pelo Que me arruina la vida Voy para allá ¿Verdad? No voy a poder Hablarles en el camino Para que ustedes Me acompañen Porque este carro Está mirando televisión Aquí está Está mirando televisión Cuando yo estoy aquí Cuando estoy allá También Yo los compro Pero allá Son carísimos ¿Tú sabes lo que voy a hacer? Que me voy a llevar Dos galones Me voy a llevar Dos galones de vino Pues sí Ay, se está congeladito Miren, déjenme seguirle el cuento Ella no quiso Me dijo No, no, no Mañana Que yo me ponga bonita Le sigo el cuento Entonces ¿Y qué es lo que suena? Ay, que ya están haciendo palomitas ¿Qué van a hacer? Ven, dile a la muchacha Lo que ustedes van a hacer Ven, dile Una palomita Y vamos a hacer ¿Qué más? ¿Para qué? ¿Ves? ¿El qué? Una pijamada Es verdad, mi amor Sí, porque necesitamos palomitas Para hacer una pijamada Ay, Dios mío Muchacha, yo les voy a decir una cosa Cualquiera que dice Lo que esa niña hace Lo que esa niña habla Piensa como que mentira Y miren como ella habla Solita, así tan espontánea Es una fresca esa muchachita Ay, Dios mío Que engrifero se va a fuñir Con esa muchachita Muchacha, yo les tengo un cuento Déjenme tomarme un trajito Bueno Kenny, tú nunca saluda a la muchacha Ven, saluda Dile hola, chicas A la chica Ahí díselo A la chica Miren, déjenme hacerle un cuento Ustedes lo saben Que yo fui a buscar el cristal del tope de la mesa ¿Verdad que sí? O cuando voy a buscar el tope de la mesa Yo necesitaba un acarreo Un acarreo es como un transporte ¿Verdad? Espérense que tú me estás molestando Agárrame aquí, Noelia Miren esto que yo voy a hacer ahora Eso me está molestando Miren esa grañita que tengo ahí Esa grañita Esa grañita Entonces, yo busqué una Y aquí le llaman a esa guaguita Le llaman guaguita platanera Las que son chiquiticas Y que adelante nada más caben dos personas El que va conduciendo Y el que va acompañando Yo veo que el señor Era un hombre medio joven No jovencito Pero como así Como de la edad mía Hay una señora Una morenaza Que está Está en la puerta Como hablando con él Y digo Y yo me voy a montar Y le digo permiso Cuando me voy a montar Dice él Espérese doña Dale eso a ella La mujer cogió una cosa Que había en el asiento De la camionetica Y le llevó para atrás Cuando yo veo Que él me dice Dice doña Deje que ella se monte primero Yo lo miro así Y yo digo ¿Cómo así? Y dice no Lo que pasa es que Nosotros vamos para Cerca de donde usted vive Y si yo voy Y llevo ese acarreo suyo Después tengo que volver Para acá a buscarle Y ella es esposa mía Digo yo Ah ok Entonces Yo le dije ok Porque ya el cristal Estaba en la camioneta Montado Y Michael se había ido Porque Michael fue conmigo Señores Yo iba miren Con un miedo Que ustedes no se imaginan Y no tanto miedo Miren yo me siento Los ojos pesados No tanto miedo Yo tenía temor De que se cayera el cristal Porque era una guaguita Tan descarcachada Que yo dije Ay Dios mío Eso se va a romper Se me va Se me va a romper En el camino Pero gracias a Dios Llegamos bien Lo único Que yo llegué Con un calambre En la pierna izquierda Porque ustedes se imaginan Tres personas Ahí montadas En esa cabina Chiquilinga Chiquilinga Yo llegué con calambre Yo dije Ay Dios mío Da pena Que yo no le pude Grabar esto a la chica Porque Si yo sacaba el teléfono Ustedes saben Chufuiuu Entonces yo no quería Que me pasara eso Y nada Quise hacerle este cuento Ay Dios mío Pero este cuento Salió como en cinco minutos ¿Qué es lo que se llama la chica?